A ver chiquitines, ya casi se nos va el mes de septiembre y la verdad es que regalé demasiados códigos Pero voy a regalar dos tarjetas de Google Play por cada video Entonces chiquitines, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita, dejar tu like Compartir este video con al menos tres de tus amigos y literal estarás participando en este sorteo Así que chiquitines, ya mismo, hagan eso Ey, ¿qué pasa si quieres un nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito de su sección favorita, de la sección que tanto aman en este canal Nuevo código por el día de hoy 30 de septiembre Y carnalitos, yo les pido por favor de que vean este video completito No me voy a tardar mucho, no voy a mencionar demasiadas cosas, tantas tonterías Literalmente chiquitines, lo único que ustedes tienen que hacer es irse al link que está acá abajito En la primera línea de la descripción Una vez se van a ir al link, los va a dirigir a esta página Y en esta página es sencillo lo que tienen que hacer Acá pueden ver que dice nuevos códigos disponibles y más información de Free Fire Clic aquí, simplemente le vamos a dar un clic A la hora de darle un clic, nos va a dirigir a esta página Y en esta página es sencillo lo que tenemos que hacer Acá nos va a aparecer este anuncio de te gustaría prender diamantes y más Le van a dar a que sí por favor Y cada vez que la página está publicando un código O más información de Free Fire Pues les va a estar llegando una notificación a su teléfono Pues bien Una vez ustedes van a estar en esta página Se van a poner a leer esta información Que realmente es muy relevante Es realmente muy pero muy buena Y se van a quedar en este apartado Unos 5 minutos más o menos Willy, el tiempo de espera En este apartado es obligatorio Si, si es obligatorio Entonces chiquitines pues simplemente nos vamos a quedar en este apartado Esperando este tiempo No nos cuesta mayor cosa Y literalmente chiquitines solo nos tenemos que quedar literal esperando en este apartado Entonces chiquitines Vamos a seguir esperando Vamos a seguir esperando Imaginemos de que ya llevamos 3 minutos esperando Pues vamos a seguir esperando otro poquito Vamos a literal tomar con calma y con paciencia esto Porque si nosotros lo hacemos bien Pues nos va a dar buenos códigos Entonces imaginemos de que nosotros ya esperamos Nosotros estos 5 minutos Simplemente vamos a buscar el botón que dice Más de Free Fire aquí Le vamos a dar un clic A la hora de darle un clic Nos va a dirigir a este otro apartado Y en este otro apartado Es donde nosotros vamos a tener el código Simplemente van a tener que bajar un poquito Yo no les voy a mostrar nada más Porque van a ver el código Y la verdad no quiero que lo vean Quiero que todo el mundo vaya a esta página ya mismo Así que literalmente chiquitines Vayan ya mismo al link que está caudito En la primera línea de la descripción Por mi parte eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Chau